La presidenta Cristina Fernández recibió esta mañana en olivos a ministros y funcionarios de gobierno en distintas audiencias. Capitanich dijo que se recurrirá a las importaciones para garantizar precio y abastecimiento de los productos de la canasta de referencia. El programa de precios cuidados se extenderá el fin de semana a la costa atlántica, luego a los super regionales y chinos y a fin de enero a todo el país. Como cada 8 de enero, miles de fieles peregrinan al santuario del Gauchito Gil en la localidad Correntina de Mercedes, donde se realiza la tradicional ceremonia popular. Martín Sabatella aseguró que en 2014 las empresas de medios se adecuarán a las exigencias que establece la ley de comunicación audiovisual. El Papa Francisco subió al Papa Móvil a un cura argentino que vio entre la multitud en la primera audiencia pública del año. La ola de frío polar en Estados Unidos dejó al menos una veintena de muertos y pérdidas que se calculan en más de 5 mil millones de dólares. Del Potro venció al francés Nicolás Maú y avanzó a los cuartos de final del torneo de tenis de Sydney en su primer certamen de la temporada.